¡Hola chicos! ¿Quieren hacer algunos regalos para sus amigos? ¡Yo sí! ¡Por nuestra amistad estoy dispuesto a hacer todo! ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a comenzar con un recuerdo que va a ser la libreta para notas. Hay que cortar varias hojas de papel con el tamaño de 4 a 4 centímetros y medio. Tengan mucho cuidado y hagan tantas hojas como quieran. ¡Uy! ¡Ya no puedo esperar para ver el resultado final! No olviden que las tijeras están afiladas, por lo que pueden pedirle a un adulto que les ayude. ¡Sup! ¡Tengo una idea maravillosa! Creo que nadie ha pensado en eso. Y voy a necesitar esos trozos de papel. ¡Claro! ¡Tómalos! ¡Mira! ¡Por San Borundango! ¡Estos corazones son demasiado lindos! ¡Los necesito! Sam, ten cuidado, por favor. ¿Y dónde está el papel de Fomi? ¿Estás hablando de este? Exactamente. Gracias. Vamos a delinear y luego hay que cortar. Aquí vamos y... ¡Oh! ¡Increíble! ¡Vamos a ver! Tenemos un corazón rosa y otro azul. La combinación perfecta. Necesitamos hacer dos perforaciones. ¡Oye! ¡Déjame ver eso de cerca! Mmm... ¿No son demasiado pequeños para verlos? No fueron hechos para eso. De hecho, necesitamos más perforaciones aquí. Si no, no podremos reunir todas las hojas. Aquí vamos. ¡Pop! No olviden que el cúter está muy afilado. ¡Sí! ¡Siempre cuiden sus dedos, amigos! Y esto es lo que tenemos. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Es hora de combinarlos! Tienes razón. Vamos a poner todo junto. ¡Pop! Obviamente, esto no se detendrá por sí solo. ¿Estás segura, Sue? Y acabas de demostrar mi punto. Necesitamos un hilo. Recuerdo claramente que lo había puesto por aquí en algún lugar. ¿Estás buscando esto? Sí, gracias. ¡Ay, eso fue divertido! Ahora vamos a sacar el hilo a través de una abertura y luego a través de la otra. ¡Quiero ayudar! ¡Quiero ayudar! Sue, déjame hacer algo, por favor. Vamos, Sammy. Tranquilo. Y ahora creo que nos estamos perdiendo solo una pequeña cosa. ¡Por la mozarella! Deberíamos decorarlo de alguna manera. Las libretas siempre tienen una foto en la portada. Tienes razón, Sammy. Vamos a dibujar una cara. ¡Sí! Y bueno, Sammy, ¿qué te parece esta libreta? ¡Es tan hermosa! Hoy voy a escribir nuestras historias ahí. Y la primera comenzará con Había una vez un guapo Sammy y Sue que eran mejores amigos. ¡Ay, es tan dulce de tu parte! Mmm, ¿dónde está mi taza favorita? ¡Ah! ¡Oye! ¡Calma, Sammy! Vamos a hacer tazas de mejores amigos con estas. En primer lugar, debemos limpiar la taza con un desengrasante. ¿Para qué? ¡Ew, qué olor! ¡Ay, no me siento bien! Sammy, ¿estás bien? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no exageres! Mejor dibuja algo en la taza. ¿Dibujar? ¡Ah! ¡Está bien! Pero, ¿dibujar qué exactamente, Sue? No te preocupes, solo dibuja. ¡Está bien! Soy un gran artista. Tal vez algún día mis fotos estarán en el look. Suena muy inspirador. Creo que también voy a dibujar algo. ¡Guau! ¡Mira esto! Ni siquiera puedo decidir de quién será esa taza. Por cierto... ¡También tengo algo! Impresionante. Estos coinciden perfectamente. ¿Dónde aprendiste a dibujar así? Durante mis aventuras en el Tibidabo. Tengo muchos talentos ocultos, pero ahora es el momento de ser. Voy a elegir esta taza, Sue. De acuerdo. Entonces, esta es la mía. Y ahí está. Vamos a hacer un par de platos especiales solo para amigos. ¡Pero no veo los platos aquí! ¿Dónde los escondiste? ¡Ah! Solo estás bromeando conmigo, ¿verdad? Tranquilo, Sammy. No estoy escondiendo nada. Vamos a hacer los platos nosotros mismos. Y comenzaremos por hacer una especie de panqueque de esto. Deberíamos tener mucho cuidado o nuestros platos podrían romperse si son demasiado delgados. Todavía no lo entiendo, Sue. ¿Vas a cocinar? No sé si esto es comestible. No, Sammy. Vamos a cocinar algo más tarde o podríamos pedir pizza. Pero en este momento vamos a cortar la forma de nuestros futuros platos. Tengan cuidado con el cúter, chicos. ¡Pero solo veo uno! ¿No voy a tener un plato? ¿Se te olvidó tu mejor amigo? Por favor, sé paciente, Sammy. Ahora mira esto. Vamos a hacer dos platos de este corazón para los dos. ¡Pap! ¡Pap! ¡Y pap! ¿Ves? Es un corazón para dos, al igual que nuestra amistad. Creo que deberías hacer algunos bordes bonitos para esos platos. Y yo solo voy a mirar. Porque años en el Tibidabo me enseñaron que nunca se puede saber qué esperar de la arcilla. Por Zamburundango. ¡Ay, no! ¡No me digas que ahora hay que ponerlos en el horno! ¡Sammy! ¡Eres tan inteligente! Por supuesto que tenemos que hornearlos. Solo 30 minutos y todo estará terminado. Espero que estés listo para el siguiente paso. Vamos a decorar un poco nuestros platos. Vamos a tener los mejores platos de todos. Una vez vi tal cosa en un sueño y estoy seguro de que tú también estabas ahí. ¿Ya terminaste? Sí, Sammy. Casi está terminado. Solo una adición más. Y listo. ¡Snap! ¡Ups! Una más. ¡Click! ¡Increíble! ¡Es el mejor lugar para mi nuevo recuerdo! Esto va aquí. Y un poco de joyería por acá. ¡Mejores amigos para siempre! Y nada puede cambiar eso. Pero todavía no es el final, chicos. ¡Ay, soy tu barista! Preparé una bebida especial para ti. ¡Qué maravilloso barista! Pero todavía no sé cómo poner una inscripción en la parte superior. Puedo ayudarte. La forma principal está lista. Ahora necesitamos una asa. Su, ¿qué estás escribiendo ahí? ¿Algunas letras? Esto describe nuestra amistad. Te daré una pista más. ¡I love you! ¿Me amas? ¡Por supuesto que sí, Sammy! ¡Ay, Su, yo también te amo! ¡Con cuidado con el cúter! No lo voy a necesitar porque tengo magia. ¡Wow! ¡Mira esto! Vamos a probar nuestro nuevo detalle de amistad. ¡Mira esto, Sammy! ¿Qué te parece? Soy el mayor amante del café ahora por la mozarella. Su, ¿puedes hacer una taza más para mí también? Por supuesto. Eso es fácil de repetir. ¡Woohoo! Hora del café. Mmm, este definitivamente se ve delicioso. ¡Ay, mi feto! ¡Esto es terrible! ¡Sammy, ¿qué pasó? Nos olvidamos por completo de Roger. También necesita un detalle de la amistad. Mmm, tengo una idea. Vamos a hacer un regalo para Roger. Dame un segundo. Ahora vuelvo. ¿Qué? ¿Un regalo? Mira esto. Dibujos hermosos, ¿verdad? Sí, pero ¿qué vas a hacer con ellos? No puedo dárselos a Roger como regalo. Mira y aprende. Cuando terminemos lo entenderás todo. Este es el primer paso. Hay que tener cuidado. Las tijeras están afiladas. Su, ya corté la segunda imagen. Ahora tenemos dos piezas para nuestros estampados de camisetas. Necesitaremos una envoltura de comida, pero no puedo quitarla. Sammy, ¿me ayudas, por favor? No hay problema, Su. Aquí está. Gracias, Sam. De nada. A continuación, necesitamos más capas para hacer todo bien. Vamos a proteger la imagen con una envoltura de alimentos. Todavía no entiendo eso. ¿No se va a caer eventualmente o tal vez deberíamos fijarla? Ten algo de paciencia. Te voy a mostrar mi magia artesanal. ¡Quítame esto! ¡Santos macarrones! ¿Dónde está la envoltura de comida? ¿Se la comió la plancha? No, la envoltura solo ayuda a que la imagen permanezca en la camiseta. Mientras estabas planchando, yo hice esto. ¡Mira! ¡Ay, a Roger le va a encantar esto! Yo quiero dársela personalmente. ¡Y en este momento! Ay, Sammy, estás muy impaciente hoy. Me pregunto si Su puede verme. Pan comido. ¡Oye, Sam! ¡Ay, Su, me asustaste! Dame esto. ¡Necesito este chocolate para hacer más regalos! Sé cómo mejorarlos. Vamos a hacer envolturas de regalo para barras de chocolate. En primer lugar, hay que eliminar esta. Su, déjame decirte que no entiendo nada. Todavía no hemos comenzado correctamente. Soy muy paciente. Además, tengo más chocolate. Con tu permiso. Tenemos dos dibujos aquí. Y los marcadores ayudarán a hacerlos más visibles. ¿Visibles? ¿Dibujaste un fantasma? No estoy seguro de que a todos les gusten. Espero que no se queden en blanco y negro. No te preocupes. Agregaremos colores brillantes. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Será el mejor regalo para todos! ¡Una barra de chocolate con una hermosa envoltura! Y aquí está el resultado. Pero no me gusta el fondo. ¡Mucho mejor! Ahora envolvemos nuestras barras de chocolate. Su definitivamente necesita cinta adhesiva de doble cara. Sí, nos ayudará mucho. ¡Su! ¡Estamos en la recta final! ¡Ay, estoy muy emocionado! ¡Me encanta! Sería feliz si alguien me lo diera. ¿Qué pasa si recibes dos de esos, Su? ¡Entonces estaría el doble de feliz! Ahora echemos un vistazo a todas nuestras manualidades. ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¡Auch! Hoy les traemos un video para crear slime muy poco habitual. ¿En serio? ¿Por qué? Porque normalmente no mostramos ningún slime aquí. ¡Wow! ¡Le encanta morder! ¡Ven aquí, ratoncito! ¡Zoo! ¡Vas a destrozar todo el lugar! Lo siento. Fue mi culpa. Fue un accidente. Lo prometo. ¡Ay, ya está bien! ¡Continúe, entonces! ¡Ay, eres tan inquieto! Pero no te dejaré escapar. ¡El slime de Ada está aquí para ayudar! ¡Bididim, bobidipo! ¡Y pop! ¡Mira, esto es tan aguado! ¡Wow! ¡Miren esta viscosidad amarilla! ¡Es tan brillante como el neón! ¡Impresionante! Los slimes ya están aquí, así que también esperaremos a los unicornios, ¿no? Hagamos uno según nuestra receta. Llenaremos este molde en un parpadeo de slime, que son como 10 minutos humanos. ¡Ya voy! ¿Te diste un slime? ¡Aquí estoy! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a mi auto? Tu vehículo se convirtió en una calabaza. Una muy blandita. ¡Te voy a comer, Susan! ¡Ya lo veremos! ¿Es un slime naranja? ¿Cómo hiciste eso? Es pura magia, Sammy. Y un poco de ayuda de efectos de video también. ¡Ay, es tan agradable al tacto! ¡Por San Burundango! ¡Ya están haciendo slimes de calabaza! Sí, tenemos un montón de recetas así en nuestro canal. Mientras Susie sueña despierta por ahí, pueden suscribirse a... ¡Oye, ¿qué fue eso? ¡Hola! ¿Tú también participas en nuestra locura del slime? ¡Wow! Eres tan flexible y elástico. Veamos qué más puedes hacer. ¡Ajá! ¡Y... ¡Déjame ver! Como experto diría que se convirtió en un desastre viscoso. ¡Ay, no es tan malo! ¿Ves? Ahora tenemos un nuevo slime verde neón para llenar nuestro molde de unicornio. Es absolutamente hermoso. Vamos a ponerlo junto a los otros. ¡Ajá! ¿Usted es Sula Artesana? Aquí hay una entrega. Interesante. Parece que alguien está enamorado de mí. ¿Quién podrá ser? No lo sé. Mi trabajo es solo hacer entregas. ¡Uy! Es un admirador secreto que he considerado. ¡Uy! Sabe que me encanta la pitaya. Me siento halagada. Vamos a abrirla. ¡Ayá! ¿Qué es todo esto? ¡Wow! Es la primera vez que veo fruta con los Squishies adentro. Probablemente sea la broma más hermosa de la historia. Ahora tengo un zoológico de dinosaurios. ¡Ay, vamos! ¡Tú era de mi parte! ¿No entendiste? Por supuesto que sí. Estoy tan emocionada con tu sorpresa. Sí, estoy bueno en esas cosas. Bien, sigamos antes de que estalle de orgullo. Amigos, denle un like a nuestro dulce slime y echen un vistazo a este bonito desastre. Muy bien, pongamos esto aquí, rellenando el hocico de nuestro unicornio. A mí también me gustaría jugar con algo. Estoy tan cansado de aburrirme. ¿Qué te parece esta cosa azul? ¡Oh, me encanta! ¡Ay, puedo tenerla, por favor! Muévete un poco. Muy bien. Yo seré tu anfitrión ahora. Bien, vamos a tomar algunas de estas cuentas de colores brillantes. ¡Ay! ¡Wow, wow, wow! ¡Muévelas, muévelas! ¡Muévelas, muévelas! ¡Tarán! Hice un slime yo solo. ¡Ay, es tan pegajoso! ¡Ups! Estoy todo cubierto de aceite ahora. ¡Oye, aléjate de mí! ¡Sam! ¿Ya terminaste ahí? ¡Ay, está bien! ¿Sabes? Tu trabajo no es tan difícil. ¡Oye, suéltame! ¡Sú, ayúdame! Pues quédate quieto, por favor. Así es. Ajá. Y aquí es en donde vamos a poner este pequeño slime azul. ¡Uy, es realmente pegajoso! Creo que solo falta un color más. Y es el rojo. Amigos, escuchen este sonido. ¡Uy, es tan relajante! ¡Uy, aquí también hay un mecanismo! ¡Vamos a girarlo! ¡Ajá! ¡Oh, cuántas cuentas rojas! ¡Miren, están saliendo muchas! ¡Realmente parecen caramelos! Así que... ¡Ay, mis preciosas! ¡Vengan con papá! ¡Son ciento cincuenta mil cuentas! ¿Seguro que las cuentas bien? Espero que esté bien que tome algunas. ¡Ay, cómo abro esto! ¡Ups! Amigos, por favor, soplen en sus pantallas. ¿Yo también? ¿Debería acercarme? ¡Ay, estoy confundido! ¡Ay, tantos macarrones! Gracias a todos. Aquí tenemos verdaderos magos. Echen un vistazo a este impresionante slime que hicimos juntos. Yo también quiero probar la magia. ¡Vamos! ¡Aprete! ¿Viste eso? ¿Viste lo que acaba de pasar? ¿Qué? ¿Eh? He estado jugando con mi nuevo slime. Pero lo que acabo de hacer, ¿no viste? ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! Muy bien, creo que hemos terminado aquí. Voy por la brillantina. Así que estén atentos. ¡Auch! En unos minutos, nuestro unicornio de slime brillará como un arco iris. Pero antes de empezar con la brillantina, vamos a mezclar los slimes. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿Vas a trabajar con las manos sin protección? Mejor toma esta. Tienes razón. No creo que hayamos hecho esto antes. No es muy convincente, por cierto. Es tan pegajoso. Ay, no creo que sirva. Esperen. Voy a atrapar a ese slime. ¡Oye, dámela! ¡Yo te salvaré, querida espátula! ¡Voy por ti! Tranquilo, no podemos perderte a ti también. Déjame encontrarla. ¡Ah, peekaboo! ¿Ah? ¿De dónde salió esta manzana? Qué extraño. Ah, ¿otra manzana? ¿Hay un manzano entero escondido dentro de este slime? ¡Wow! Esto es un montón de capas. Bueno, creo que encontré algo. ¿Es mi espejo? ¿Pero cómo llegó aquí? ¡Ay! Y hay tantos juguetes. No creo que necesitemos comprar nunca más. ¡Qué slime tan milagroso! Asegúrense de suscribirse y... ¡Sami! ¿Qué? ¿Por casualidad sabes cómo llegaron todas estas cosas dentro de este molde? Bueno, podría haber dejado caer algunas cosas por ahí. ¡Me llevaré esto! ¡Dámelo! ¡Ay, eres un bromista! ¡Wesh! Bueno, es hora de pasar a la mejor parte de la manualidad. Nuestro unicornio será muy colorido y brillante. Voy a alternar colores de brillantina cubriendo todo el espacio así. ¡Ay, es tan relajante! Creo que el azul será el siguiente. Espera un segundo. Estoy segura de que tenía una botella azul aquí. ¡Soy un gran artista! ¡Ya lo sé! ¡No, no, no! ¡No estornude sobre nuestro slime! ¡Ay, Sam! ¡Vas a hacer que toda la brillantina vuele! ¡Ay! ¡Nunca se me permite crear en esta casa! ¡Ay, el rey del drama! Creo que parece a... ¡Slime Sam quiere brillantina! ¡Para poder salirse de su rutina! Podrías haber preguntado. ¡La huelga continúa! ¡Ay, no es divertido! ¡Ay, gracias! ¡Me la voy a pasar increíble! Muy bien, aquí vamos. ¡Ajá! Y luego esto. ¡Ah! ¡Vámonos! Ya que Sammy me sustituye, puedo sustituirlo por caramelos. ¿Eh? ¿Dijiste caramelos? ¡Ay, cambié de opinión! ¡Quiero volver a ser yo! ¡De ninguna manera! ¡Ay! ¡Sus codiciosa! ¡Ay, es broma! A continuación, tendremos un color amarillo limón. ¡Toma tu limón! ¡Yo estoy bien aquí con dulces! Lo que sigue es este color de melocotono, durazno maduro y dulce. ¿Les gustan los duraznos? Presionen me gusta y suscríbanse si definitivamente les gustan. ¡Miren esto! Nuestro slime está casi completamente cubierto. Acá vemos la decoración de brillantina del unicornio con este rojo intenso. ¡Ay, por Zamorundango, Sue! ¿Dónde están sus ojos? ¡Toma esto! ¿Brillantina negra? ¡Wow! Ni siquiera sabía que teníamos. ¡Sue es tan bonito que podría mirarlo para siempre! Nadie lo duda. Pero vayamos a la parte más emocionante. Claro que es una pena deshacerlo. Sí que se ve hermoso. Pero vamos a deshacerlo de todos modos, ¿no? Traje un rastrillo para eso. ¡Ush! ¡Ush! ¡Es mi jardín mágico de slime! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Yo también tengo una idea! ¡Mira esto! ¡Muy bien! ¡Intentemos algo nuevo como dibujar! ¡Ah! ¡Qué buena idea! Podemos garabatear lo que queramos. Es hora de tomar medidas drásticas, Susan. Entendido, jefe. Vamos a sacarlo de ahí. Muy bien. Esto no va a ser fácil. Pero yo puedo hacerlo. Vamos. Tal vez algún poder de slime ayudaría. Parece que ahora estoy por mi cuenta. Ay, vamos, vamos, fuera de ahí. Ay, está muy duro. Uy, no debería haber comido tanta brillantina. Miren el color. Es como si estuviera sosteniendo un universo. Ah, ojalá pudiera viajar por el espacio. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdenme! ¿Hola? Es una pequeña venganza por abandonarme. ¡Qué grosera! Ahora se siente tan raro al tacto. Déjame ver. Espera. ¿Hay algo dentro? ¡Qué raro! ¿De verdad? Déjame ver. ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren esto! Parece que de nuestro slime salió un unicornio. Ay, nunca había visto a una belleza así. ¿Cómo entró ahí? Ah, supongo que nunca lo sabremos. Dejemos que este misterio siga siendo misterio. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Hola, chicos. Sam está en alguna parte. ¿Deberíamos llamarlo? No hay necesidad. Aquí estoy. Estaba trabajando con tu teléfono, Susy. ¿Envoltura de plástico? ¿Esta es tu idea genial de diseño? ¡Salve al Tibidabo! ¡Para nada! ¡Soy mejor que eso! Como sea, no vamos a ser uno, sino varios hoy. ¡Guau! ¡Ya me encanta el primero! Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a comenzar a hacer un marco con papel de Fomi. ¡Aquí vamos! Eso lo puedo hacer. Chicos, tengan mucho cuidado. Y no se vayan a pegar en el papel de Fomi. Así es como se hace. Entonces, ahora tenemos un marco de papel de Fomi elástico. Vamos a ponerlo. Simplemente hay que sostener el teléfono en su lugar y tirar del marco sobre él. ¡Guau, Sue! ¡Se ve tan genial! Pasemos a la siguiente etapa. Vamos a transferir este diseño al papel de Fomi. Y aquí es donde empieza la malla. ¡Eso es todo! Tengo una negro. Siempre está de moda. ¿Cómo deberíamos...? Sammy, ¿qué estás tramando? Susy, ¿no lo entiendes? Imito la sombra de las botellas rosas. Está bien, pero ahora calma tu sombra. ¿Estás haciendo un boceto? ¡Puedes leer mi mente! Absolutamente. Ahora tenemos una forma de teléfono en la botella rosa. Vamos a cortar. ¡Bam! ¡Tarán! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡La sombra ya no coincide con la botella! Entonces transforma la botella en una base para nuestra funda de teléfono. Ahora hay que transferir la forma del teléfono celular al negro de la botella. Así. ¡Pan comido! Y luego lo pegaremos al marco de la funda. No debemos agregar el pegamento al teléfono. De lo contrario, nunca podríamos cambiar de funda. ¡Nunca! Síganos para aprender más trucos de manualidades. ¡Tenemos muchos en nuestro canal! ¡Miren este papel de Fomi tan animado! Señala el comienzo de la próxima etapa de la manualidad. ¡Por la mozarella! ¡Parece una serpiente! Estará oculto debajo de la capa de Fomi superior, así que disfruta de la vista mientras puedas. El pegamento es imprescindible en esta manualidad. Hay que tener suficiente. Yo controlo todas las acciones en esta casa para que podamos tener un negocio rentable. ¿Esto parece un buen negocio? ¡Absolutamente! Vamos a colocar las tiras de papel de Fomi a los lados. Esta parte también se ocultará debajo de las capas. ¡Ay, Susy! ¡Ayúdame! ¡Me quedé atrapado aquí! ¿Es otra de tus travesuras? ¡Ten cuidado! ¡No soy yo! ¡Me trataron de culpar! ¡Ah, sí, claro! Chicos, estén atentos. La funda de la botella está casi lista. ¡Mmm! ¡Interesante! ¿Qué? ¿Algo no salió bien según tu slime-losofía? Acabo de comprobar mis medidas. Tengo ojo de águila. Bien, veamos lo que tiene si cubramos los lados con esta tira negra. ¡Guau! ¡Queda perfectamente! ¡Sami, lo hiciste increíble! ¡Espera hasta que veas lo que preparé para el diseño de fundas! ¡En un momento vuelvo! ¡Que tiemblen mis quesos! ¿Ya terminaste? Lo siento, no podía esperar. Dame eso, por favor. Está bien, Susy. Toma. Ahora tienes todo. ¡Finalmente! Chicos, miren esto. Vamos a decorar la parte trasera de la funda. ¡Ups! ¡Pero la botella está vacía! ¡Sami, definitivamente debes tener algo por ahí! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Zu! ¡Aquí está lo que tenía! ¡Sami! ¡Estás haciendo un desastre! ¡Ups! ¡Pero al menos ahora tienes todo! Entonces usemos algo de magia. ¡Y! ¡Pop! ¡Guau! ¡Miren esto, chicos! ¡Zu! ¡Déjame agregar algunos detalles! ¡Te van a encantar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! Así y por acá. ¡Casi! ¿Otro punto? ¡Impresionante! ¡Zu! ¡Échale un vistazo! ¡Te vas a sorprender! ¡Lo hiciste genial, Sammy! ¡Y ya es hora de probar esta funda! ¡Mira! ¡Oh! ¡Queda perfecta! ¡Te dije que la ibas a amar! ¡Guau! ¡Definitivamente es impresionante! ¡Me pregunto qué preparaste para la próxima funda de teléfono! ¡Dame un segundo! ¡Mira! ¡Echa un vistazo a esto! ¡Dice algunos bocetos! ¿Qué te parece? ¡Chicos! ¡Miren esto! ¿Tenemos a algún goloso por aquí? ¡Presionen like! ¡Sammy! ¿Ya lo cortaste todo? ¡Estás muy prudente hoy! ¡Es por eso que mantuve la envoltura de la cocina que usamos antes! ¡No la use sin pensar! ¡Chicos! ¡Ya todos los pasos son familiares para ustedes! ¡Vamos a pegar el marco en la parte posterior de la funda! ¡Pero con mucho cuidado! ¡Soy el Dr. Slime Pulpo y te voy a ayudar! ¡Ay, chicos! ¡Sam Pulpo sacrificó sus tentáculos de papel de foamy por la manualidad! Solo espero que me prestes esa funda algún día ¡Trato hecho! Y tengo curiosidad, ¿a qué sabrá este helado? ¿Alguna suposición? No necesitamos adivinar, vamos a desbloquear el teléfono y veamos Bueno, eso era obvio, Sam está en todos lados, pero no me importa Chicos, suscríbanse a nuestro canal, les garantizo que encontrarán una manualidad a su gusto ¡Susy! ¡El helado se está derritiendo! Es un desastre seguro, vamos a guardarlo rápidamente ¿Ves? Nada de qué preocuparse, relájate Te engañé para tener tiempo para hacer esto ¡Qué slime tan travieso! Vamos a juntar esto a los lados, chicos El papel de foamy se dobla bien Pero es posible que necesite una regla para presionarlo a los lados en lugares estrechos El helado negro se ve moderno, pero agradecería una decoración colorida ¡Esa es una llamada para mí! ¡Estoy listo para dedicarle mi corazón! Este helado será rosa como... ¡frambuesa! Sí, querías decir rosa como tú, ¿verdad? ¡Eso no es exactamente cierto! ¡Y no me hables así! Por favor, no estoy enojada, Sammy, tengo un regalo para ti Sabes cómo persuadirme ¡Gracias! ¡Será increíble! Voy a dejar la funda y tú, ve por el teléfono Funciona para mí porque voy a hacer la última funda y el mejor teléfono de hoy Bob, chicos, ¿se van a unir a mí? ¡Cuenta conmigo! ¡Comencemos con una forma de lata! ¡Así es, Sammy! ¡Yupi! Basado en nuestra experiencia previa, eso fue pan comido Sue, toma el teléfono, lo vas a necesitar Vamos a repetir todos los pasos Hay que agregar algo de volumen y luego va la tapa superior Chicos, pueden hacer cualquier cosa usando solo papel de fomi Sin embargo, sé una cosa que no pueden creer ¿Quieren saber qué es? ¿Es algo demasiado caro? ¿Como un unicornio? Sí, más o menos, es verdadera amistad ¡Qué cursi! Aunque Susy tiene razón, presionen like si están de acuerdo y no olviden suscribirse Bueno, logramos hacer esta funda de teléfono bastante rápido Todo lo que necesitamos es una decoración ¡Y ya está aquí! ¡Susy, elige la primera pieza! Comenzaremos desde la parte inferior nuevamente ¡Pop! ¡Se ve tan bonito! Piezas de decoración azules y delgadas de color azul tipo slime ¡Es tan slime fisticado! ¡Aquí hay algo más! Entonces ahora el color es tipo slime, ¿eh? No juzgo, me encanta También dedico mi corazón a esta funda de teléfono ¡Zoo! ¡Ahora tienes tu funda de teléfono exclusiva! ¡Sí, Sammy! ¡Y es increíble! ¡Joohoo! Ahora, ¿cuál debo elegir? Sammy, ¿tú qué crees? Hmm, quizás puedas cambiarlas todos los días Al menos yo lo haría ¡Chicos, vamos a verlas una vez más! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Gracias por ver el video.